Amén, si Dios no manda el Espíritu Santo, ¿qué es de nosotros? Yo no podría vivir la palabra, no podría ser fiel a mi esposa, no podría tener la avaricia, robaría, blasfemaría, sobornaría. Imagínense, si los hijos de Elí, hermano, la orgía que hicieron en el tabernáculo, los hijos de Samuel, los hijos de Arón, los mismos profetas, fueron desobedientes. Por causa de la desobediencia, Dios mandó juicio. Y usted dice, hermano, yo estoy enfermo. Y usted se pregunta, ¿y por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas? Porque usted se lo ha buscado. Porque usted, a causa de su negligencia, de su desobediencia, todas las cosas tienen una causa. ¿Cuál es la causa del pecado? La desobediencia. Y usted, ¿por qué está así? ¿Por qué no crecimos espiritualmente? Como dice el pastor, ¿por qué no somos bendecidos en el trabajo? ¿Por qué en nuestro matrimonio no somos bendecidos? Porque tenemos una causa y eso ha sido que somos desobedientes. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? La Escritura, hemos visto toda la Biblia y el resumen de todo lo que está escrito. La historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, todas las causas fueron porque fueron desobedientes. Desobedientes. Se levantaban, se caían, se levantaban, se caían, fallaban, no matarás y mataban. Moisés sabía que no podía matar y mató, porque se adelantó al plan de Dios. Eso hizo el profeta. Y Dios aún así lo levantó como un profeta. Entonces nosotros, ¿por qué estamos así muchas veces? Porque Dios a la novia, el juicio de la novia es aquí, no es allá. Nosotros ahora somos enjuiciados. Dios permite que nos enfermemos, permite que tengamos aflicciones, problemas, porque lo merecemos. Lo merecemos. Lo merecemos. Lo merecemos. Merecemos que Dios nos castigue muchas veces. Lo merecemos. Lo merecemos. Merecemos que Dios nos tenga ching al cuatro. Merecemos que nos enfermemos, porque de otra manera estaríamos en el mundo, en el placer. Y Dios nos da esas cosas para que sigamos acá sirviéndolas a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Esa es la conclusión de lo que ve. A los profetas lo tuvo así. Cuando Samuel no tenía la presencia de Dios o algún hombre de Dios, eran miserables. Nosotros somos peores, hermano. Porque ellos tuvieron un encuentro con el ángel. Jacob era un soplantador. Pero mientras él no tuvo el encuentro con el ángel, ¿qué hubiera pasado si Jacob no tuviera el encuentro? Hubiera sido peor. Y Dios de ahí sacó un príncipe para Israel, doce tribus. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Nosotros hacemos algo malo? No. Me la llevo peladita. No, Señor, perdóname. No es así, hermano. Usted tiene que pagar lo que ha hecho aquí en la tierra. Le guste o no le guste. Debemos pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Y muchas veces no soy yo, es mi hijo. Es nuestro nieto, nuestra esposa. Es alguien de su familia, porque eso va corriendo. El pecado corrió en el pueblo de Israel. Y nosotros somos el de Israel espiritual. Si usted falla, y si usted no arregla eso, ese pecado continúa en su familia. Por eso el hermano Brancan dijo, tenía que venir el tipo perfecto que era Jesucristo. Y usted cuando lo acepta a él, dice que él saca su naturaleza vieja y él pone su naturaleza. Y usted, al ver a Cristo, dice que todos los problemas, enfermedades. Y dice que usted ve a Cristo en la cruz y todo va cayendo en Cristo. Porque usted está detrás de él, se esconde detrás de la palabra. Usted dice, Señor, por tu llaga fuimos curados. Y eso cae en la cruz. Enfermedades en la cruz. Problemas en la cruz. Porque usted está dentro de Cristo. Usted murió al mundo. Amén. Ese es el resumen. Usted ve todas las edades, todos los profetas. Ninguno era nada sin Dios. Y nosotros no somos nada sin Dios. Somos pecadores por naturaleza, desobedientes. La desobediencia nos trajo las consecuencias del pecado. Amén. Somos así porque nosotros lo hemos buscado. Y nos preguntamos, ¿por qué esta prueba? Porque nosotros merecemos esa prueba. Tenemos que pagar esa prueba. Eso es lo que siento al Señor decirle, hermano. Amén. Es el resumen de lo que hablamos. Amén. Aplausos. 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 ¡Gracias!